¡Tú! 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 ¡Es que hay dos pibis! ¡Parece que veo doble! ¡Estoy confuso! ¿Pero cuál es nuestro pibis? ¡Yo! ¡No! ¡Soy yo! ¡No! ¡Ella no! ¡Yo! ¡Esta es ya está disfrazada! ¡No! ¡Ella es ya está disfrazada! ¡Ah! Tiene sentido. Me provocan dolor de cabeza. ¡Devuélvenos la placa madre de Beo! ¡Rápido! ¡Cógedla! ¡A cual! ¡No sé! ¡A las dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pam! ¿Qué hacemos? Aún estoy pensando. ¿Pensando? ¡Un segundo! ¡Pensar las cosas dos veces! ¡Eh! ¡Te apuesto a que no me atrapas! ¡Correré en círculos a tu alrededor porque soy la vida de verdad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya lo tengo! ¿Piensas que eres mejor que yo? ¡Ja, ja, ja! Sé que soy mejor que tú. ¿Ah, sí? Pues quien salte más lejos es la mejor moto. ¡Esa seré yo! ¡Estoy para mí! ¡Yu-hu-hu! ¡Gané! ¡Soy la mejor! ¿En serio? ¡Mira! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Lo he trabado! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Bien! ¡Mira qué marca! ¡Veintidós segundos! ¡Nuevo récord en Batagilidad! ¿Vadifo que se abre allí? Seguro que podemos saltarlo. Lo siento, Yesta. No incumpliré las normas. No es seguro. Ah, bueno. Fue divertida mientras duró. No voy a saltar, Yesta. ¡Y tú no deberías! ¡Las normas están por algo! ¡Las normas se hacen para incumplirlas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡No! ¡Sí! ¡Al agua! ¡Estás bien! ¡Ya está! ¡Bien! Teniendo en cuenta que me acabo de caer al río. ¡En mi coche! ¡Lo dejé justo aquí! ¡Esta vez me acuerdo de dónde aparqué y todo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Mi moto funciona de nuevo! ¡Desplegar la bat cuerda! ¡Me da mi cama! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ya! 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 Gracias por ver el video.